Después de haber noqueado a Sullivan Barrera hace apenas unos días, podemos estar seguros de que Gilberto Alzurdo Ramírez está más que listo para enfrentarse a los campeones de la división de peso semicompleto, y de los actuales campeones en las 175 libras, el que tiene más probabilidades de ser el rival de Alzurdo Ramírez es el ruso invicto campeón de la AMB Dmitry Vivol. Dmitry Vivol es uno de los dos monstruos en la división de peso semicompleto, por lo que esta pelea promete ser uno de los mejores combates del año. Es mucho más probable que ocurra una pelea entre Alzurdo y Vivol que en contra de cualquier otro campeón, porque tanto Alzurdo como Vivol pelean dentro de la misma empresa de transmisión Dazown. Es decir que aunque Alzurdo trabaja con Golden Boy y Vivol con Match Unboxing, ambos pelean en Dazown, por lo que la negociación del combate debería ser realmente sencilla. Y creo que como aficionados deberíamos estar contentos de que esta pelea tenga tantas probabilidades de suceder, ya que sería uno de los mejores enfrentamientos del año. Esta pelea en papel está muy pareja, es una pelea donde ambos tienen un 50% de posibilidad de ganar. Estoy seguro de que las apuestas estarán realmente parejas en todo momento, y esto es porque los dos peleadores son sumamente buenos. Los dos están invictos, los dos han sido campeones del mundo en algún momento de sus carreras, los dos han dominado a sus rivales, los dos son de lo mejor que hay en la división de semicompletos. Esta pelea sería el inicio del trayecto de unificación de campeonatos en la división para el que gane. Es decir que si Ramírez le gana a Vivol, podrá buscar pelear en contra de Arthur Beterbiev y Joe Smith, y esas peleas al igual que la pelea en contra de Vivol serían peleas extremadamente atractivas para el público. Es decir que en un combate entre el zurdo Ramírez y Dimitri Vivol sería el comienzo de una serie de combates que terminarán por definir al mejor peso semicompleto del mundo hoy en día. El zurdo, después de su más reciente victoria sobre Sullivan Barrera, mantiene un récord profesional de 42 victorias con 28 knockouts. En su mayoría, el récord del zurdo no está lleno de nombres importantes, sin embargo recientemente ha vencido a rivales como Jesse Hart y al mismo Sullivan Barrera. Es decir que recientemente el zurdo ha comenzado a enfrentarse a mejor oposición y verse realmente bien en esos combates. Sin embargo, a pesar de tener un récord invicto tan extenso, puede que el ligero favorito para ganar la pelea, de acuerdo a varios analistas extranjeros, sea el ruso Dimitri Vivol. Porque a pesar de que Vivol solo tiene 18 peleas, es decir muchísimas menos que el zurdo, Vivol en esas pocas peleas ha enfrentado a rivales mucho mejores de los que se ha enfrentado Ramírez. Vivol además de también haber noqueado a Sullivan Barrera, también ha vencido a John Pascal y John Smith Jr. Además de haber enfrentado a mejores rivales, Vivol tiene la ventaja de ya llevar peleando en esta división de peso toda su carrera, mientras que el zurdo apenas lleva 3 peleas en esta división de peso semicompleto. Entonces creo que por estas razones es probable que los analistas profesionales consideren a Vivol como un ligero favorito, sin embargo como ya mencioné, esta es una pelea 50-50 donde los dos tienen altas probabilidades de salir vencedores. El zurdo Ramírez es realmente alto y largo por lo que esta división de peso podría ser su división ideal, o hasta tal vez podría subir una división más hasta el peso crucero si quisiera. El zurdo es prácticamente en la misma altura que Andy Ruiz Jr., entonces el zurdo prácticamente podría pelear en cualquier división a partir del peso semicompleto si quisiese. Lo que intento decir es que gracias al físico del zurdo, Vivol no tendrá ventaja sobre el mexicano a pesar de tener más experiencia peleando en las 175 libras. Y en cuanto a la experiencia, pues es verdad que Vivol ha enfrentado a nombres más importantes, pero tampoco a tantos. Además de que el zurdo lleva más de 40 peleas, y aunque hayan sido ante rivales no tan conocidos, todas esas peleas sí le han dado experiencia al mexicano. Entonces todo se empareja mucho más. Hay muchos factores que hacen de este enfrentamiento tan interesante. Los dos están invictos, los dos pueden noquear, los dos tienen estilo de peleas interesantes. El zurdo era un peleador de mucho volumen de golpes que ejercía mucha presión sobre sus rivales. Sin embargo, recientemente el zurdo ha comenzado a ser mucho más selectivo a la hora de tirar golpes. Ahora el zurdo tira menos golpes, pero todos muchos más calculados y todos son precisos, rápidos y fuertes con el objetivo de hacer daño. Por el otro lado, Dimitri y Vivol siempre ha sido un peleador muy técnico. Vivol no solo sabe noquear, sino que también sabe boxear. Hacia adelante, hacia atrás, sabe ser paciente, sabe ejercer presión y sabe hacerle daño a sus rivales progresivamente. En su última pelea, vimos al zurdo Ramírez golpeando de manera estupenda el cuerpo de su rival, por lo que podríamos decir que los mejores golpes del zurdo Ramírez hoy en día son sus golpes al cuerpo, mientras que los mejores golpes o por lo menos los golpes favoritos de Vivol son los uppercuts que atraviesan justo por el medio de las guardias de sus rivales. Entonces, entre golpes al cuerpo y uppercuts noqueadores, creo que tendremos una gran pelea con altas posibilidades de terminar por la vía rápida. Pero también tenemos que tomar en cuenta que ninguno de los dos se ha ido al suelo en ningún momento de sus carreras, por lo que también puede ser que ambos aguanten castigo y todo se vaya a las tarjetas de los jueces. Pero sea como sea que termine el combate, el hecho es que esta pelea es de las más competitivas que se pueden dar este año. Es una pelea que puede elevar el nombre de ambos peleadores a un nuevo nivel en el estrellato mundial. Para el zurdo Ramírez, esta pelea sería la más importante de su vida hasta el momento. Es la pelea que le podría dar la gloria que él tanto se merece. Una pelea que lo pondría en una posición llena de oportunidades futuras en contra de otros campeones de la división o hasta en contra del mismo Canelo Álvarez. Es decir que esta pelea del zurdo la tiene que ganar sí o sí si es que quiere aspirar a ser alguien importante en la división. Por otro lado, esta es la mejor pelea que puede tener Dimitri Vivol hoy en día. Con los demás campeones ocupados con peleas futuras ya establecidas, el mejor reto al que se puede enfrentar Vivol es Ramírez. Una victoria para Vivol sobre el zurdo Ramírez haría extremadamente probable que sea una pelea entre Dimitri Vivol y el Canelo Álvarez, ya que todos sabemos que todo el mundo quiere pelear en contra del Canelo. Entonces esta pelea también es importante para Dimitri Vivol si es que quiere tener la oportunidad de hacer peleas más grandes en el futuro cercano. ¿Pero qué opinen ustedes? ¿Les gustaría ver esta pelea? ¿Creen que el zurdo Ramírez salga victorioso? ¿O creen que Dimitri Vivol es demasiado bueno para el mexicano? No olviden dejar sus opiniones en la sección de comentarios, además de darle me gusta al video, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en un nuevo video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.